Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Líderes republicanos de la Cámara de Representantes dicen El plan de medicamentos de Joe Harris es una manipulación de precio Robert F. Kennedy Jr. reprende a los demócratas y no apoyará a Kamala Harris Musk, un izquierdista moderado, se vuelve completamente maga Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes Están respondiendo a la Casa Blanca por sus planes de ahorrar 6 mil millones de dólares En medicamentos recetados a través de Medicare Calificándolo de fijación de precios, informó un diario La Casa Blanca anunció el jueves que había negociado una reducción de hasta el 79% en los precios de algunos medicamentos La Ley de Reducción de la Inflación, promulgada en 2022, permite a Medicare negociar los precios de algunos de los medicamentos más costosos que el programa cubre para 66 millones de personas Los nuevos precios entrarán en vigor en 2026 Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes respondieron en una declaración El representante Mike Johnson, republicano por Luisiana El líder de la mayoría, Steve Scalise, republicano por Luisiana El líder de la mayoría, Tom Emmer, republicano por Minnesota Y la presidenta de la conferencia republicano, Elise Stefanik, republicana de New York Dijeron que la Ley de Reducción de la Inflación fue un fracaso Y que los estadounidenses siguen sintiendo sus efectos desastrosos Entre las disposiciones más atroces de la ley, se encuentra la obligación de los burócratas de fijar artificialmente los precios de los medicamentos recetados Lo que ya está causando un daño incalculable al sistema de atención sanitaria estadounidense Se lee en el comunicado Los pacientes ven menos opciones, precios más altos y menos curas Mientras que la industria farmacéutica estadounidense, que actualmente lidera el mundo En el desarrollo de nuevos medicamentos, ahora corre el riesgo de perder su ventaja competitiva frente al resto del mundo La administración dijo que las personas cubiertas por Medicare, que atiende principalmente a estadounidenses de 65 años o más También ahorrarían 1.5 mil millones en costos de bolsillo para medicamentos recetados en el año 2026 Incluyen tratamientos para la diabetes ampliamente utilizados Hanubia y Hardians Anticoagulantes Eliquis y Salerto Y el medicamento contra la leucemia imbrúbica Los funcionarios no proporcionaron más detalles sobre los nuevos precios Ni dijeron por qué, los 6 mil millones de dólares en ahorros no se transferirían a los pacientes Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes Dijeron que la fijación de precios siempre ha fracasado La administración Joe Harris dice que quiere bajar los precios para las familias Pero su plan de fijación de precios de medicamentos recetados ha logrado solo dos cosas Aumentar los costos de la atención médica y aplastar la innovación estadounidense en medicina Se lee en el comunicado Urgente, último minuto, Latinoamérica De otro lado, en una larga crítica al partido demócrata moderno El candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr. dijo que no tiene planes de respaldar a Kamala Harris El Post informó que Kennedy se había comunicado a través de intermediarios con la campaña de Harris En busca de un posible puesto en el gabinete si Harris gana la presidencia El portavoz del Comité Nacional Demócrata, Matt Corridoni, dijo a un medio Nadie tiene intención de negociar con un candidato marginal financiado por Maga Que ha buscado un trabajo con el patriota a cambio de un apoyo Kennedy respondió con una extensa publicación en la red del pajarito Que comenzaba atacando al partido demócrata moderno por ser irreconocible En comparación con el de su padre, el del exfiscal general de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy Y su tío, el expresidente John F. Kennedy Kennedy Jr., un abogado ambientalista Lamentó no poder reconciliar hasta qué punto los demócratas se han alejado de sus valores El partido demócrata de Robert F. Kennedy y John F. Kennedy Era el partido de las libertades civiles y la libertad de expresión El de Kamala Harris es el partido de la censura Los confinamientos y la coerción médica, escribió Kennedy Los demócratas de Kennedy estaban en contra de hechos negativos en el mundo El de Kamala Harris está plagado de personas negativas, neoconservadoras Los demócratas de Robert F. Kennedy y John F. Kennedy Eran aliados de la gente común Los policías, los bomberos y los trabajadores El de Kamala Harris es el partido de las grandes tecnologías Las grandes farmacéuticas y Wall Street Kennedy ha atravesado una semana difícil Tras su eliminación de la papeleta de votación Para las elecciones presidenciales del estado de New York Y la difusión de una petición en Pensilvania Para que lo eliminen, obviamente Kennedy ha acusado a los demócratas de ser el partido de la pugna legal Y ha escrito que Harris tiene miedo de debatir Y no puede sobrevivir a una entrevista improvisada He pasado años luchando contra hechos negativos Y las no realidades del gobierno Kamala Harris pasó años no diciendo la verdad a los estadounidenses Sobre la salud de nuestro comandante en jefe No tengo planes de apoyar a Kamala Harris para la presidencia Tengo un plan para derrotarla, escribió Kennedy Urgente, último minuto, Latinoamérica De otro lado, la conversación en vivo de Elon Musk en la red del pajarito Su plataforma de redes sociales con el patriota El candidato presidencial republicano Tiene hasta el momento 258.5 millones de visitas En la publicación que la comparten Y no deja dudas De un acuerdo compartido Sobre una amplia gama de cuestiones políticas importantes Algunas de las opiniones expresadas abiertamente por Musk Pueden parecer muy sorprendentes para un individuo que votó por el presidente Barack Obama Que nunca antes apoyó a un candidato político Y que es una leyenda emprendedora, icónica Cuyas muchas empresas exitosas Incluyen vehículos eléctricos, tecnologías de baterías y energía solar Cohetes y desarrollo de inteligencia artificial Elon se describió a sí mismo Y si miras mi historial Es que he hecho, he sido, no soy Como si alguien hubiera intentado Pintarme como un tipo de extrema derecha Lo cual es absurdo Porque me gusta fabricar vehículos eléctricos Y ya sabes Energía solar y baterías Ayudando al medio ambiente Y de hecho Yo, ya sabes Apoyé a Obama En realidad me considero, ya sabes Históricamente un demócrata moderado Y ahora siento que estamos realmente En un momento crítico para el país Y creo que mucha gente pensaba que la administración Joe Sería moderada Pero no lo es Y obviamente veremos una administración aún más izquierdista Con Kamala Harris Musk opinó que estamos presenciando un intento propagandístico De la noche a la mañana Para reescribir la historia Y hacer que parezca Que Kamala es moderada Cuando de hecho no es moderada Basándose en su historial En respuesta a la afirmación del patriota De que su candidato a vicepresidente Tim Boll Apoya su ideología de extrema izquierda Mas dijo Creo que estamos en serios problemas Francamente con una administración de Kamala Y esa es mi opinión sincera Creo que es realmente esencial Que ganes estas elecciones Por el bien del país Y quiero decir Que eso es expresar mi opinión de forma breve En respuesta a la declaración del patriota De que la administración Joe Harris Ha creado la peor invasión fronteriza de la historia del país Musk respondió que realmente No eres un país a menos que tengas una frontera segura Y que sin una frontera real Nuestros servicios centrales Se están viendo abrumados en muchas ciudades Más tarde dijo Y si tenemos otros cuatro años más de fronteras abiertas Va a ser aún peor Con otros cuatro años más Va a ser incluso peor Que en los últimos tres años y medio No estoy seguro De que tengamos un país Coincidiendo con el patriota En que la invasión de la frontera No es solo un asunto de México Musk observó Que no es un asunto de toda la tierra Simplemente No es posible para Estados Unidos Absorber a todos los habitantes de la tierra O incluso A un pequeño porcentaje del resto de la tierra Simplemente no es posible En cuanto a la onerosa inflación estadounidense Musk dijo Mucha gente simplemente no entiende De dónde proviene la inflación La inflación proviene del gasto excesivo del gobierno Porque los cheques nunca rebotan Cuando los emite el gobierno Entonces si el gobierno gasta mucho más De lo que ingresa Eso aumenta la oferta monetaria Al ofrecerse como voluntario Para servir en una comisión de eficiencia De la administración Trump Para determinar Dónde el gobierno puede recortar el gasto innecesario Dijo Actualmente estamos agregando Creo un billón de dólares Al déficit aproximadamente cada 100 días Y como sabéis Los pagos de intereses de la deuda nacional Ya han superado El presupuesto de defensa Son del orden de un billón de dólares Al señalar que sus opiniones Sobre el cambio climático Y la extracción de petróleo y gas Son probablemente diferentes De lo que la mayoría de la gente asumiría Porque mis opiniones son en realidad Bastante creo Moderadas en este sentido Musk dijo Que no cree Que debamos vilipendiar A la industria del petróleo y el gas Y a las personas Que han trabajado muy duro En esas industrias Para proporcionar La energía necesaria Para sustentar la economía Sin la cual Colapsaría Y todos estaríamos Padeciendo de hambre Musk añadió Que dado que el mundo depende Del petróleo y del gas Probablemente sea mejor Que Estados Unidos Lo proporcione En lugar de otros países Y eso ayudaría A la prosperidad A la prosperidad En Estados Unidos Y al mismo tiempo dijo Obviamente Mi punto de vista Es que con el tiempo Queremos avanzar Hacia una economía energética Sostenible Porque tarde o temprano Nos quedamos Sin petróleo y gas Musk subrayó El creciente riesgo De una Pugna negativa Nucle Y dijo Que los países No simpatizantes Lo piensan dos veces Antes de invadir O hacer cosas negativas Cuando piensan En eso Piensan Bueno ¿Qué va a hacer El presidente estadounidense? Observó Y obviamente No se han sentido Instados En absoluto Por Joe Y ciertamente No se dejarán Instar a por Kamala Por otra parte Dijo Se sentirán con razón Instados por el patriota Quiero decir Ya sabes Mira las imágenes Del intento negativo Contra el patriota Dicen Está bien Ya sabes El patriota dice No te metas conmigo Al enfatizar Lo que está en juego A la hora de elegir El liderazgo adecuado Para Estados Unidos Musk advirtió Creo que la gente Subestima el riesgo De una tercera Evento negativo Y es que ya sabes Cuando se analiza El riesgo De un evento negativo Se acabó el juego Para la humanidad Y sabes Es algo con lo que La gente creó Después del fin de esto Se ha vuelto complaciente Consideremos seriamente Ese consejo en noviembre Latinoamérica al día Ya Gracias por ver el video.